¡Hola! ¿Cómo estáis? Estamos en Battlefield 3, estamos continuando en la misión Camaradas, creo que se llama, así que en fin, pondré en los títulos de los vídeos, pondré los títulos de las misiones, así que más o menos sabéis por cuál voy. Bueno, el anterior vídeo duró 34 minutos, si no me equivoco, así que duró bastante, más de lo que pensaba. Así que hice bien en no hacer dos misiones seguidas porque sería demasiado, como 50, incluso una hora de vídeo y no. Una hora de vídeo no porque el juego dura 4 o 5 horas. Mátalos por encima, vale. Hay quien hay que matar. Tengo casi 500 balas, ¿sabes? Hostia puta, creo que he muerto un poco, eh. Pues no pasa nada. Se reinguece y ya está. Camaradas, se llama la misión. 600 balas, más de 600 balas. Es acojonante. Vale. Voy a dejarme un poco en el coche. Yo no pucas balas en el centro de cámara. No hay carajo de abajo hecha. Vale. Alguien más. Esto basta munición, vamos, que lo voy a curar, tío. Hay que seguir, ¿no? Ya está. Mejor alejarse de los coches, eh. ¿Dónde están los objetivos? A ver, ¿uno? No veo, tío. Qué tapuces. Está un poco ahí tonto este tío, eh. vale tiene rpg como mola no esta parte que guapo tío que chulo esta muy guapo tío esta parte el agua tío las luces un poco lejos este arma de lejos no es lo mejor el mundo va que murió fácil Es que me encantan los reflejos, tío. Es que a Diego la revolución a este motor, fue en plan, que cambio en el first ride. Vamos rápido, ¿no?, parece. Esta misión, tío. Me lo pasa por un montón de sitios, ya. Ah, voy en cabeza, vale. ¿Qué pasa, tío? Disfruta de la caída. Qué guapo, tío. Ah, oh, yeah. Es un modo, tío. Un modo ilmétrico. Ahí. Me gusta jugar, o sea, me gusta luchar en interiores. Está muy guay, tío. Todo se destruya, chica. Bueno, todo, casi todo. Mira, es que guapo, tío. Se ha quedado un poco jodido. No tenéis miedo, hombre. Con lo bonito que estaba el edificio, tío, y lo dejamos hecho una mierda. Mira, ¿qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Es tan importante, eh. Están por arriba. Me salgan por allí. ¿What? Ahí está, fácil, me llevo a la silla. Qué chulo tiene el botajuego. Vale, vamos a venir, tres, cuatro, cinco, cinco menos, no un momento, seis, siete, ocho. Voy contando a la gente que ha matado, tío, saco por lo tanto. ¿Se han muerto? Había nueve personas aquí, os lo he contado al menos. Vale, hay que bajar hasta abajo. Qué guapo de ir bien es. Qué guapo. Capturar. Esto es un poco locura, ¿verdad? Se han muerto porque sí, eh. Ah, era mucha locura, tío. Eso era mucha locura. Dos, uno, venga. No, tío. Eso es un poco mierda, ¿no? Porque no puedes hacer algo de eso. O sea, te matan y ya. O sea, te pillan, te matan y esto. O sea, no hay más. No te hagan ningún tipo de contra para... Un poco triste, ¿no? Morir así, pero bueno. ¿Qué es esto, tío? What the fuck? Chau, te he disparado a cincuenta tiros. Por lo menos. Esa aparece ahí. Os moríos cuando nos matan. Por favor. Guardando. Aguantar. No puedo aguantar. Compañeros. ¿Qué? 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 Bueno, hay más gente. Vale, más gente. Otra vez. Ha muerto, tío. Me empiezo a quedarse en munición, eh. Uy, me mató a civiles, qué tío. Me mató a civiles. Y si le pido munición a este, ¿qué pasó? O sea, la arma. Es una academy. Vale. Uh, estaba afuera. Me mató a civiles. Me mandó a policía. Me mató a civiles. ¿Vale? ¿Vale? No me mató a civiles. No me mató. No me mató a civiles. No me mató a civiles. No me mató a civiles. Vámonos. Esta es la arma Vale Vale Hay que avanzar, ¿no? Fácil. Se le han clavado un mástil de esos, ¿no? ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No? ¡No me vayamos! ¡No me vayamos! ¡Vamos a quedarse! ¡Vamos a hacerle un regalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Nos podemos ir! ¡Vámonos! Vale, ha muerto. No sé qué iría, pero vale. Qué guay sonido, ¿no? Hasta ahí, de fondo un poco. Capturar. Bueno, seguimos. En la búsqueda. ¡Me han dado! ¡Me han dado! Pero... ¡Vamos, tío! Locura, ¿no? ¡Vamos! 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 Bueno, pues esta es la quinta misión del juego, creo! Bueno, si no me equivoco... ¡Miller! ¡Deja el dinosaurio! ¡Es hora de marcharnos! ¡Miller! ¡Deja de jugar! ¡Si, es la quinta, creo! ¡No te preocupes, Miller! ¡Estarás de vuelta para su cumpleaños! ¡Oh! Esto me sembra un huevo, tío! Bueno, a ver si se guarda... Este malo es un huevo, tío... ¡Recibido, Junke! ¡Miller, permanece en tu carril! ¡Piedos! ¿Qué es eso? ¡Esos parecen PM-21 soviéticos! ¡Artillería de cohetes antiguos! ¡Para que hago esto! ¡Para que hago esto! ¡Auye! ¡No, no! A ver... ¿Y como subo arriba, tío? Bueno... ¡Cambio! ¡Negativo! ¡Aún nada! ¡De acuerdo! ¡Y ahora en adelante todo el que veamos es un enemigo! Vale, guardando la partida... Pues nada más, vamos a hacer aquí el vídeo... He hecho una misión entera, así que en teoría... Pues eso... Supongo que haré una misión en cada vídeo... Y nada más... Pues si os ha gustado, la verdad... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!